Ya tres veces me he salvado de una muerte segurita Con puro cuerno de chivo me han tirado de cerquita 118 balazos y Diosito me los quita La primera fue en mi casa, me quisieron secuestrar Pero no dejé agarrarme, me empiezan a disparar Fueron 28 balazos, me dieron uno nomás En la segunda ocasión fue saliendo de encenada Me tiraron de unos carros, dos ráfagas de metralla 60 tiros de cuerno, tres balazos me pegaban Y ahí le va el saludo para mi compa el tesoro de Sinaloa La tercera es la vencida, dice un dicho muy metado Me agarraron en Tijuana, con dos cuernos dispararon Ahí fueron treinta balazos, pero ni uno me pegaron Para proteger mi vida, quien me cobija en sus brazos Al tesoro no han matado, 118 balazos La Virgen de Guadalupe me anda cuidando los pasos Adiós ciudad de Tijuana, ya no me van a mirar En mi Ford 79, pasearme en el Boulevard Hay por la Sánchez Tabuada, la Rebo y la Coca Paz